Hola, ¿cómo se encuentran? Qué alegría compartir con ustedes esta próxima media hora aquí en Noticias Centroamérica. Andrea Ramírez ya lista para servirles, acompañada del grupo de excelentes profesionales, para informarle a usted en su casa o en donde quiera que se encuentre lo más destacado de Centroamérica en nuestros últimos días. Vamos a iniciar inmediatamente de esta manera. ¡Gracias! La mayoría, pero no suficiente para ganar en una primera ronda, ir a una segunda ronda el próximo 1 de abril. Se trata del predicador evangélico Fabricio Alvarado y del candidato oficialista Carlos Alvarado. Pero en este país centroamericano aún continúa el escrutinio definitivo de las elecciones, de estas elecciones presidenciales y legislativas que se llevaron a cabo el pasado domingo. Vamos a ver a continuación cómo avanza este escrutinio definitivo en el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica cuenta sin parar cada uno de los votos de las 6.612 juntas receptoras habilitadas para que los costarricenses escogieran un presidente y 57 diputados. El escrutinio es prácticamente un examen de la documentación electoral, un proceso para dejar las cuentas claras tal como lo han manifestado las autoridades del Poder Electoral. Se revisa cada saco que contiene el material electoral para corroborar la información que se envió a través del sistema de transmisión de datos. En los casos en que existe una irregularidad en el cotejo, se procederá a abrir las urnas y a contar papeleta por papeleta para recontar los votos. El último corte de resultados publicado en la página del Tribunal Supremo Electoral maneja los datos de 6.218 juntas procesadas, manteniendo a Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional con 24.91% y a Carlos Alvarado del oficialista Partido Acción Ciudadana con 21.66%. Le siguen Liberación Nacional con 18.62%, Unidad Social Cristiana con 16.06% e Integración Nacional con 9.52%. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral confirmaron que si hay inconsistencias o demandas de nulidad y apelaciones, se revisarán en detalle cada una de las boletas. Hasta ahora no está definido la fecha de finalización del escrutinio definitivo, pero han sido activados dos turnos de trabajo para acelerar el proceso. Se estima que las jornadas se extiendan 13 días más. Bueno, y precisamente Fabricio Alvarado, el candidato presidencial que obtuvo la mayor cantidad de votos, más del 25% en la primera ronda electoral de Costa Rica, ha generado toda una polémica porque él le ha solicitado y él mismo lo confirmó y además justificó la solicitud que hizo a sus diputados, quienes pasarán a integrar la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo, les pidió que se abstuvieran de dar declaraciones a los medios de comunicación. ¿Por qué? Veamos a continuación. Alvarado explicó durante una conferencia de prensa que la medida se tomó antes de las elecciones del domingo y no después de que algunos de los futuros diputados ofrecieran entrevistas a la prensa a principios de esta semana. El aspirante, quien es periodista, agregó que la prohibición no se debe a la falta de capacidad de los miembros de su futura bancada, que se compondrá de 14 legisladores. Mientras podemos ponernos de acuerdo, sobre todo en algunas líneas a seguir, en cuanto a temas específicos, es decir, cuál va a ser o cuál es la posición del partido en algunos temas en particular, nos pareció importante pedirles que esperemos a reunirnos como fracción. Alvarado justificó la decisión de poner una barrera de silencio entre sus futuros diputados y la prensa en que algunos de ellos no están acostumbrados a lidiar con los medios de comunicación. Algunos, debo decir, que no tienen, por decirlo así, la costumbre de manejarse con los medios de comunicación y eso es importante que también nosotros les ayudemos. De inmediato rechazó que la decisión de alejar a los nuevos parlamentarios de los micrófonos y las grabadoras la tomaran las autoridades de restauración nacional por falta de conocimiento de los nuevos legisladores sobre la agenda del partido. Fabricio Alvarado, quien obtuvo casi el 25% de los votos emitidos durante las elecciones de Costa Rica del 4 de febrero, argumentó que varios de sus diputados electos violaron la disposición del partido de que no conversaran con los medios de comunicación porque no quisieron quedar mal con la prensa. El candidato renunciará a la curul que hasta ahora ha ocupado en el Congreso por restauración nacional para dedicarse de lleno a la campaña rumbo a la segunda ronda contra Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, que será el domingo 1 de abril. Bueno, y Carlos Alvarado ha instado a su partido y además ha dicho que es necesaria una unidad nacional, no solamente para poder ganar la presidencia el próximo 1 de abril, sino para atender los problemas que enfrenta Costa Rica como la inseguridad y el déficit fiscal. Hay que ver que después de los resultados también la configuración del poder dentro de los partidos, sobre todo los que no pasaron a segunda ronda, cambia. Entonces hay que tener esas lecturas y hay que abrir esos canales con los diferentes sectores de los diferentes partidos. Hay que valorar que el PAC en este momento como partido, agrupación política, es el PAC que llevamos adelante las personas que estamos acá y lideradas por mi persona. De mi caso, yo he mantenido una posición de profundo respeto por los partidos. Incluso en la misma campaña yo decía que había que hacerlo de tal forma anticipando este escenario. Anticipando un escenario donde unos y otros íbamos a necesitarnos, no tanto en función de una elección, sino en función de gobernar. En relación al tema de los privados de libertad, que creo que es importante, insisto en la materia y es importante para la educación ciudadana, de que hay una separación de poderes, de que el poder judicial, y son los jueces que instruyen la pena, son los que determinan ese tipo de paso, de régimen institucional a régimen semi-institucional. Y es un juez de la República el que corresponde hacer eso, no al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que corresponde hacer es, o los dictámenes de opiniones criminalológicas, o ya efectivamente acatar la disposición del judicial en esta materia. En primera instancia, decir que es los contactos que estamos teniendo con agrupaciones y con el sector de la sociedad civil, es algo que hemos iniciado. Y como digo, una vez pasado el evento electoral, las voces de quienes fueron candidatos cambian dentro de la configuración de poder de sus agrupaciones. Entonces hay que verlo en un panorama más amplio. Porque a la larga, y eso es muy importante, las elecciones no las deciden las cúpulas. Las elecciones, dichosamente, las siguen decidiendo las personas, la gente. La gente en su voluntad, en su voluntad individual, en su fuera individual. Pero hay que ver eso en ese ámbito y en el ámbito también nuestro que nos preocupa positivamente de construir gobernabilidad a un país. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y en relación a la declaración, en general las declaraciones de don Fabricio, pues yo no entraría a calificarlas. Nosotros hemos hecho nuestro mensaje y lo mantenemos, que es un mensaje de amor, de amor patrio y de amor por las familias. Y de respeto, y de respeto y dignidad a todas las familias. Eso lo mantenemos y por eso estamos también aquí en Esto por Costa Rica. Es un mensaje profundo de amor por todas las familias, la diversidad y por todo, por todas las personas que constituyen este maravilloso país. Bueno, y a pesar de que ambos candidatos, pues, hablan del amor en cada una de sus campañas presidenciales, ambas propuestas son bastante antagónicas. Los candidatos presidenciales a la segunda ronda, el oficialista Carlos Alvarado y el evangélico Fabricio Alvarado tendrán que buscar alianzas para tratar de llamar a los electores que aún están indecisos y a aquellos que no participaron en la contienda en la primera ronda. Ningún candidato alcanzó el 40% de los votos para alzarse con la presidencia en la primera ronda. Fabricio Alvarado, con casi el 25% de los votos y Carlos Alvarado, con casi el 22%, deberán ahora buscar aumentar esa participación del electorado, cuyo abstencionismo se ubicó en más del 34%. Estas alianzas serán estratégicas, a pesar de que es muy temprano para saber cuáles partidos van a brindar su apoyo a uno o a otro candidato. El candidato oficialista ya alertó sobre la necesidad, pues, como lo escuchábamos, de una unidad nacional. Pero quien sí habló sobre a quién le daría el apoyo fue uno de los 13 candidatos presidenciales, se trata del diputado y excandidato del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Oscar López, quien dijo que apoyará al candidato presidencial que haga la mejor propuesta en temas de discapacidad. Así lo sostuvo el actual legislador Oscar López, quien indicó que 50 mil electores votaron por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión en los comicios del domingo anterior, y muchos de ellos se comunicaron con él para pedirle consejo de por quién votar en la segunda ronda, que se realizará el primer domingo de abril. Vamos a atender el llamado de los alvarados, los alvarados, los dos candidatos que pasan la segunda ronda, tienen la intención de reunirse con los líderes políticos y con los excandidatos, atenderemos muy respetuosamente y muy gustoso su llamado. Y el tema que nos preocupa a nosotros es el tema de discapacidad de adulto mayor. López manifestó que con base en el análisis que hagan los dos aspirantes presidenciales, le hablará a quienes votaron por él y les dirá a quién considera como la persona que aborda con mayor seriedad los temas de discapacidad y aseguró que se sumará con decisión a apoyar al candidato que tenga la mejor propuesta. La población con discapacidad y la población de adulto mayor merecen ser abordadas con seriedad desde un gobierno de cualquiera de los dos alvarados. A la segunda ronda de las elecciones generales en Costa Rica pasaron Fabrizio Alvarado de Restauración Nacional y Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana. Los costarricenses acudirán nuevamente a las urnas el domingo 1 de abril. Entre tanto, el jefe de la misión electoral que acompañó estos comicios generales en Costa Rica de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, aseguró que el abstencionismo será un reto que deberá enfrentar Costa Rica de cara a la segunda ronda, así como el tema del matrimonio igualitario. Vamos a ver. La participación en las elecciones de este domingo demuestra que el abstencionismo sigue siendo un reto para la democracia costarricense, de la misma manera que lo es en otras democracias consolidadas de la región. La misión destaca el espíritu democrático y la madurez con la que los candidatos reconocieron al final de la jornada los resultados electorales y saluda los pronunciamientos de trabajar juntos. La misión observó que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a personas del mismo sexo dominó el debate político. Dado que ya se conocen las posturas de los candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial, en relación a este tema, sería importante que la campaña pueda concentrarse en la integridad de los ejes programáticos. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para las elecciones nacionales celebradas el 4 de febrero en Costa Rica felicita al pueblo costarricense por su compromiso con la democracia demostrada una vez más con una jornada electoral exitosa. Al mismo tiempo, destaca la duda del sistema electoral de Costa Rica, cuyas buenas prácticas podrían servir como referente para otros países de la región y saluda el alto nivel de profesionalismo y pericia técnica con que el Tribunal Supremo de Elecciones ha organizado estos comicios. La jornada se vivió como una fiesta democrática en la que predominó la convivencia respetuosa y el espíritu de colaboración entre los distintos actores del proceso electoral a pesar de diferencias ideológicas y programáticas. Bueno, es hora de cumplir con los primeros compromisos comerciales. En breve más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, continuamos con más información. Ahora en Nicaragua, la bancada oficialista sandinista de la Asamblea Nacional le quitó las facultades legales y administrativas a Roberto Rivas, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral de este país. Como un maquillaje, así denuncian los diputados opositores nicaragüenses la decisión de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional de quitarle facultades al magistrado presidente del ente electoral, Roberto Rivas. Porque a pesar de que no tiene facultades legales ni administrativas, Rivas seguirá presidiendo el Consejo Supremo Electoral y podrá convocar reuniones y hacer cumplir las resoluciones de la institución, mientras el vicepresidente sólo administrará y ejercerá la representación legal de este poder del Estado. Nosotros creemos que si vamos a entrar de lleno para limpiar el Consejo Supremo Electoral, que es una institución que se ha dedicado a delinquir en todas las esferas, deberíamos de reformar a fondo la ley electoral y, por supuesto, la destitución de todos los magistrados y todos los funcionarios que han cometido delito electoral en este país. La bancada opositora del Partido Liberal Constitucionalista había solicitado que el funcionario compareciera ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, los oficialistas se introdujeron de urgencia y aprobaron la reforma a la ley electoral. Aquí con esto no se mejora la situación del Consejo Supremo Electoral, con esto se empeora. Rivas ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violación de los derechos humanos, favorecer el partido de gobierno en los procesos electorales y por una acumulación de riquezas que no ha podido justificar. También la Fiscalía de Costa Rica le abrió una causa penal por el presunto delito de legitimación de capitales. Bueno, y en El Salvador, la Fiscalía de Brasil espera que esta nación centroamericana firme el convenio de transferencia de información sobre el caso de Brecht en el que se busca determinar si tuvo o no responsabilidades el expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Solo falta un trámite burocrático entre la Cancillería de El Salvador y la Fiscalía brasileña para que esté listo el convenio que permitirá a la Fiscalía de El Salvador adelantar la investigación sobre el presunto lavado de dinero en la entrega de fondos que hizo la transnacional brasileña Odebrecht para la campaña electoral del exmandatario Funes en el 2009. En Brasil, un testigo procesado por el caso de los sobornos reveló que el expresidente brasileño Lula da Silva sirvió de intermediario para que el expresidente Funes ganara las elecciones presidenciales. La Fiscalía de El Salvador también busca en las próximas horas se define este convenio porque hasta la fecha solo se tienen rumores e informes de prensa. Entretanto, en Costa Rica los diputados ya no podrán contratar a familiares para trabajar dentro de la Asamblea Legislativa. La medida quedó ratificada tras ser aprobada en un segundo debate. La ley contra el nepotismo en concreto prohíbe que los legisladores lleven a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad en puestos de asesoría o puestos de confianza en el Congreso. En el caso particular de las diputadas y diputadas de la República, el Partido de Acción Ciudadana históricamente lo ha hecho, sin necesidad de una ley de la República, pero nos parece muy bien y creo que es loable. Esta iniciativa con lo cual se homogeniza que en todos los despachos, en todas las facciones, no habrían parientes de los diputados o diputadas hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad. Recordemos que el presidente de este país centroamericano, Luis Guillermo Solís, ordenó la convocatoria de este proyecto de ley a inicio de este año, que formó parte de las iniciativas citadas en el informe sobre la importación de cemento chino, también conocido como Cementazo. Para el legislador del Partido de Accesibilidad sin Exclusión, Oscar López, esa medida debería extenderse a otros despachos del Estado costarricense. Es muy importante que la Asamblea Legislativa mande señales a los costarricenses de pulcritud en la administración de los recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a ni más ni menos que los códigos laborales. No es posible que acá se festinen códigos como festinarse con fictes, como que si esto fuera una fábrica, una empresa privada. Desde esa perspectiva yo estoy muy de acuerdo que se acabe, de una vez y por todas, por ley, con la probabilidad de que un diputado nombre familiares en puestos estratégicos en la Asamblea Legislativa y debería ser extrapolado a todo el aparato gubernamental costarricense, pero es un muy buen paso. De acuerdo con esta normativa, el nepotismo se define como la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleo a familiares o amigos, sin importar el mérito, para ocupar el cargo que desempeñen. Esta ley comenzará a regir a partir de la próxima legislatura, que inicia el primero de mayo. Bueno, y la Corte Plena de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa de este país levantar la inmunidad al magistrado Celso Gamboa, quien está siendo investigado por tráfico de influencias en el caso de importación de cemento chino. La solicitud fue aprobada de manera unánime por los 22 magistrados que integran la Corte Plena y según las investigaciones preliminares, el magistrado Gamboa habría eliminado el nombre del actual alcalde de la capital, San José, de un expediente judicial en el que se le investigaba. Además, estaría directamente relacionado con el empresario Juan Carlos Bolaño, quien está preso por el conocido caso en cementazo, en el que supuestamente se cometieron los delitos de peculado y tráfico de influencias. Ahora, los diputados de la Asamblea Legislativa tendrán que nombrar una comisión integrada por tres diputados para que estudien el caso, levanten un informe que luego será presentado y votado en el plenario que requiere el apoyo de al menos 38 diputados que representan la mayoría calificada para levantar, pues así, la inmunidad al magistrado Gamboa. Bueno, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dio un ultimátum a los nicaragüenses y los hondureños que aún están amparados bajo el estatus de protección temporal TPS para que hagan la última reinscripción. Tienen hasta el 13 de febrero para reinscribirse y mantener el amparo de sus deportaciones, además de su permiso de trabajo. El TPS fue cancelado de manera definitiva para los nicaragüenses y ha ampliado por seis meses para los hondureños, es decir, para Honduras finalizaría el 5 de julio del 2018, pero se estima que antes de esta fecha el gobierno de Estados Unidos informe si habrá una nueva ampliación o si al igual que Nicaragua y El Salvador y Haití será cancelado. El gobierno de Honduras, al igual que el de El Salvador, han llevado a cabo un cabildeo para evitar la finalización del TPS para sus connacionales. Vamos a cumplir nuevamente con compromisos comerciales. En breve, más aquí en CB24, ya venimos. Bueno, en los últimos minutos estamos de este espacio de Noticias Centroamérica, pero apenas nos da chance para contarles que las fuerzas del Comando Sur Naval de la Marina de Estados Unidos llegaron con todo a Panamá, pero para participar en una jornada de ejercicios migilitares conjuntos denominada Nuevos Horizontes, y no representan una amenaza para la soberanía panameña. Así lo explicó la Cancillería de ese país. El Comando Sur de los Estados Unidos indicó que Nuevos Horizontes es una misión de ayuda humanitaria y civil diseñada para promover la buena voluntad entre Estados Unidos y Panamá en este caso. Para esta oportunidad, Estados Unidos colocó en Panamá 415 miembros de las Fuerzas Armadas. La presencia de buques y militares estadounidenses les recordó a los panameños la invasión militar de hace más de 28 años, del 20 de diciembre de 1989, y generó polémica en el Istmo. También Venezuela mostró repulsión tras el anuncio de la llegada del componente militar a aguas panameñas, generando especulaciones sobre una posible intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro. Versiones que quedaron desmentidas en un comunicado de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Pública panameña, que revela que la visita de militares de los Estados Unidos corresponde a un acuerdo bilateral de cooperación que busca fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad de Panamá en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según la Cancillería, Nuevos Horizontes son maniobras que se realizan cada dos años e incluyen entrenamiento conjunto de ingeniería, apoyo médico y tácticas militares. La presencia de equipos bélicos y de militares estadounidenses en Panamá causó reacción en diversas organizaciones sociales que se movilizaron para protestar contra la llegada del componente militar. Se confirmó que la Cancillería de Panamá otorgó condición diplomática a los 400 militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares, facilitándoles documentación y eliminando la inspección y tributación de productos que compren en Panamá y quieran llevar a Norteamérica. Asimismo que los carros, tanques, aeronaves y buques y lanchas militares no pagaron cuotas portuarias u otros cargos mientras estén en operaciones en Panamá. Bueno, y buenas noticias para la economía nicaragüense porque a pesar de una situación algo convulsa Nicaragua prevé una situación económica bastante positiva para este 2018. Así lo afirman recientemente personeros del Fondo Monetario Internacional que además estiman que la economía de este país centroamericano crezca 4,7%. Estas proyecciones fueron ofrecidas por una delegación del Fondo Monetario Internacional al término de una serie de reuniones de trabajo con representantes del gobierno de Nicaragua para evaluar el desempeño económico del 2017 y las previsiones de este 2018. En el año 2017, como ya veía antes de empezar la misión, el dinamismo económico de Nicaragua ha sido superior al que nosotros habíamos estimado el año pasado y en concreto estamos pensando que probablemente este año 2017 se ha podido crecer en términos de PIB real en términos de un 4,9% probablemente. Impulsado sobre todo por la demanda externa, es decir, por un crecimiento de las exportaciones sobre todo muy concentrado en productos agrícolas y agroindustriales y por un fuerte incremento del turismo y de las remesas de inmigrantes. Los proyectos en inversión en infraestructura pública y un crecimiento de las exportaciones con base en la reactivación del crecimiento de Estados Unidos potenciarían el crecimiento de Nicaragua. Para este 2018, el FMI proyecta un crecimiento del PIB nicaragüense de 4,7% y una inflación de 6,3% al cierre de este año. Para el año 2000, eso, perdón, ha tenido un efecto muy importante en Nicaragua que ha sido una reducción del déficit por cuenta corriente y que ha permitido también un ahorro de reservas importante que ha fortalecido la posición de las autoridades frente a posibles shocks estables. En el año 2018 pensamos que la evolución macroeconómica va a seguir siendo muy positiva, va todavía a beneficiarse de una situación internacional de crecimiento económico fuerte, sostenido. Tras su visita, el FMI recomendó continuar fortaleciendo el marco de políticas del país, incluyendo acciones de política tributaria, focalización de subsidios, reformas a la seguridad social, fortalecimiento de la resiliencia en el sistema financiero y la consolidación de las reservas financieras de esta nación centroamericana. Recordemos que los representantes del FMI y del gobierno nicaragüense se volverán a ver en abril próximo durante los encuentros de primavera del FMI y del Banco Mundial. Bueno, y Costa Rica también tiene una buena noticia y es que tendrá un nuevo símbolo patio. Se trata del Teatro Nacional que se ubica en el centro de la capital San José y que recientemente cumplió 120 años desde su creación hace dos siglos. La declaratoria se da luego de que el director de esa Casa de Cultura costarricense, Fred Herrera, presentara un proyecto de iniciativa popular en octubre del 2017 para darle este estatus a este edificio josefino. La designación del Teatro Nacional se da luego de que 40 diputados aprobaran de forma unánime en un segundo debate una iniciativa para declarar al edificio neoclásico como símbolo nacional del patrimonio histórico arquitectónico y libertad cultural. Pues los legisladores esperan que la ley contribuya a recordar la memoria colectiva de Costa Rica y el valor de este edificio. Además, la declaratoria de símbolo patrio implica que el Teatro Nacional sea incluido en los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública. El inmueble capitalino, que es visitado por miles de turistas cada año, se convierte en el decimocuarto símbolo patrio, que es reconocido con esta distinción en esta nación centroamericana. Y esta declaratoria castiga a cualquiera que dañe la integridad de este edificio. El Teatro Nacional se suma a la lista de símbolos patrios como la bandera, el escudo, el himno nacional, la guaria morada, el árbol de Guanacaste, el yigüirro, la carreta típica, el venado cola blanca, la marimba, la antorcha de la independencia, los crestones del Parque Nacional Chirripó, las esferas precolombinas del diquis y el manatí. Bueno, ya saben, un nuevo símbolo patrio suma Costa Rica. Con esta información vamos a despedir este contacto informativo. Siempre es un placer estar con ustedes informándoles de lo más destacado en Centroamérica. Por eso les recuerdo allí en su pantalla, en nuestra página web y nuestras redes sociales para que se mantenga informado en donde sea que usted se encuentra a cualquier hora. Allí puede consultar las informaciones más destacadas e importantes de Centroamérica y más allá de sus fronteras. Ha sido un placer haberles acompañado. Nos vemos pronto. Chao.